Ok, Rammus. Idealizado por muchos, ignorado por otros, indescifrable para todos. Rammus, el extraño ser, es todo un enigma. Rammus, protegido por un armazón de picos, inspira teorías cada vez más absurdas sobre sus orígenes de donde sea que vaya. Estas pasan por considerarlo un semidios, un oráculo sagrado y hasta una simple bestia producto de la magia. Sea cual sea la verdad, Rammus se guarda su opinión y no se detiene ante nada en sus viajes por el desierto. Hay quienes creen que Rammus en su ser ha descendido, un dios ancestral entre los hombres que acude rodando en ayuda de Shurima cuando ésta la necesita al guardián blindado. Los más supersticiosos aseguran que es un heraldo de cambio y que aparece cuando la tierra está al borde de una gran permutación de poderes. Otros especulan que es el último miembro de su especie en extinción, que habitaba estas tierras antes de que las guerras rónicas desgarraran el desierto con su magia descontrolada. Debido a tantos rumores de magia, poder y misterio a su alrededor, muchos habitantes de Shurima acuden a él en busca de sabiduría. Sacerdotes, adivinos y lunáticos aseguran por igual ser conocedores de la morada de Rammus, pero el armadurillo ha demostrado ser elusivo. A pesar de eso, las pruebas de su existencia se remontan a los tiempos de mosaicos con su imagen, decadentes ya por el paso del tiempo, en las paredes más ancestrales de las runas de Shurima. Los monumentos de piedra con su forma, creados durante el principio de la era de la ascensión, hacen que muchos lo consideren un semidios inmortal. Los escépticos aseguran que la explicación es más simple, y que Rammus solo es una de las criaturas de esa especie. Se dice que solo aparece ante los peregrinos merecedores y necesitados de su ayuda, y quienes son bendecidos con su presencia, experimentan un punto de inflexión en sus vidas. Cuando el armadurillo rescató al heredero de un enorme reino de morir con un terrible incendio, el hombre renunció a todo y se convirtió en un creador de cabras. Un albalnil anciano mantuvo una breve pero profunda conversación con Rammus, y eso lo inspiró para construir un enorme mercado que se convirtió en el animado corazón de Nashramai. A sabiendas de que la sabiduría de Rammus podía pavimentar el camino correcto, los creyentes devotos efectuaban elaborados rituales para atraer el favor de su deidad. Los discípulos de los cultos devotos a Rammus demostraban su fe inquebrantable mediante una ceremonia anual en la que imitaban su famoso modo de rodar y saltar por la ciudad. Cada año, miles de habitantes de Shurima barran cada remoto rincón del desierto en busca de Rammus, pues muchas de las doctrinas aseguran que el armadurillo les responderá una sola pregunta si son dignos y capaces de encontrarlo. Dado que su entusiasmo por las delicias del desierto es bien sabido, los peregrinos se arman con mulas cargadas hasta arriba de leche con queso de cabra, cofres llenos de colonia de hormigas sellado con cera y jarras llenas de panales, siempre con la esperanza de atraer la bendición del armadurillo. Muchos nunca regresan de su viaje al desierto profundo, y muchos aún vuelven con historias del semidios, aunque los viajeros describen que, al despertar, todas esas provisiones han desaparecido misteriosamente. Tanto si en verdad se trata de un oráculo sabio como de una deidad ascendida o una gran bestia, Rammus es conocido por sus milagrosas hazañas de resistencia. Una vez, se adentró en la impenetrable fortaleza de Siram, un importante bastión diseñado por un hechicero loco. Se suponía que su interior albergaba horrores mágicos inconmensurables, bestias terribles votadas más allá de lo imaginable, pasillos en llamas y túneles impenetrables protegidos por demonios de las sombras. En menos de una hora, la gran fortaleza se derrumbó, formando una columna de polvo y se vio a Rammus salir de ahí rodando. Nadie sabe por qué cruzó Rammus su oscuro portal, ni qué secretos desentrañó en el interior de las paredes de basalto de aquella fortaleza. Cuando se produjo la gran inundación, cruzó el gran lago de Imali, apenas en dos días, y excavó varias millas hacia el interior de la tierra hasta alcanzar y destruir un hormiguero de hormigas gigantes y a su reina, pues sus vasallos habían devastado una granja cercana. A veces aparece como un héroe benevolente. Cuando algunos establecimientos del norte de Shurima sufrieron el ataque de las tropas invasoras noxianas, las dispares tribus se unieron bajo el templo de los ascendidos para defender su territorio. Sus rivales lo superaban en número y en entrenamiento militar y la batalla habría sido una derrota aplastante si Rammus no hubiera hecho el acto de presencia. Ambos lados quedaron tan sorprendidos al ver la ilusiva criatura y el combate se detuvo por completo mientras él rodaba entre ellos. Cuando Rammus pasó por el templo, éste se desplomó y grandes bloques de roca vinieron abajo sobre el ejército invasor, aplastando a muchos de sus guerreros. Los soldados restantes en inferioridad numérica se retiraron al son de los victores entusiastas de los habitantes de Shurima. Muchos aseguran que Rammus salvó la ciudad por amor a Shurima, pero hay quien opina que simplemente defendió el territorio en el que crecen sus flores de cactus favoritas. Incluso había un hombre convencido de que el armadurillo estaba dormido y que no tenía intención de derribar ningún templo. Sea cual fuese la verdad, las gentes de Shurima atesoran las historias de Rammus. Cualquier niño cirumano podría contar 12 teorías sobre el origen de este ser y la mitad de ellas posiblemente sean inventadas en ese mismo momento. Ahora que la Shurima ancestral se ha alzado de nuevo, las historias sobre el armadillo también se han incrementado y se teme que su presencia sea un augurio de los malos tiempos que se avecinan. Pero ¿cómo podría un alma tan benevolente y epicúrea ser heraldo de una era de destrucción? Con un movimiento de navaja, Ohan esculpió una curva en el plato fierro, con solo ocho años de edad. Aún tenía que practicar mucho como artesano. Aquel bloque de madera apenas comenzaba a parecerse algo redondo y con picos. Su hermana, Siama, se inclinó sobre su litera e hizo una mueca. ¿Qué es eso? ¿Caca de Roksha? Preguntó. Nadie va a querer comprarlo. No es caca, es un dios grande y temible, con su armadura y todo. No es para vender, nos traerá suerte. Somos comerciantes, hermanito. Aquí se vende todo. La caravana traqueteaba al avanzar por las dunas. Iba cargada hasta arriba con jarras de especias, dejando justo el espacio suficiente para las estrechas literas de la familia. Algunos persigue desde el sur, gritó la madre de Ohan desde afuera. Ohan la oyó apresurar a los camellos con el látigo. Siama se asomó por la ventana y miró a través de su posición más preciada un catelaco ornamentado. Son miros. Voy a preparar las flechas, dijo. Seguramente vienen por tu caca de Roksha. Ohan ocupó su lugar en la ventana. Vio como cientos de escarabajos grandes como perros los perseguían en tropel por las dunas. Siama volvió con un arco y un carcaj repleto de coloridas flechas. Abatió a uno de los escarabajos con un flechazo, pero eso no ralentizó al enjambre persecusor. ¿Cuántas flechas tenemos? Preguntó Ohan. Unas 40. Respondió Siama tras echar un vistazo al interior del carcaj. Pronunció el ceño. La voz de su madre les llegó desde la parte delantera. Tendremos que dejarlos atrás. Agárrense fuerte. Con un par de latigazos más, la caravana aceleró el paso y Ohan cayó al suelo. Siama disparó otra flecha hacia el enjambre y esta vez perforó a dos. Las criaturas cayeron, pero otras ocuparon su lugar. Aceite. En el armario de la izquierda. Gritó su madre. Ohan se alejó un momento y volvió con un frasco lleno de aceite para lámparas y un montón de trapos. Empapó uno de los trapos con aceite y después lo envolvió en la punta de una flecha. Luego la prendió y se la pasó con cuidado a Siama. Esta la disparó contra un grupo de esparabajos. Al ser alcanzados, gritaron mientras las llamas los consumían. Ohan sonrió. El dúo siguió bombardeando a la horda con flechas ardientes tan rápido como Ohan podía envolver las flechas. El aire olía a Quintana quemada. La caravana siguió acelerando y comenzaron a dejarlos atrás. Casi estaban a salvo. Ohan se le encogió el estómago. Los gmiros extendieron sus brillantes alas y alzaron el vuelo como una gran nube negra. Ohan se agachó instintivamente al oír el ruido repentino en el techo. Se repitió más veces y las placas de madera crujieron por el peso de aquellos grandes insectos. Agárrense, dijo su madre, y giró bruscamente hacia la izquierda. Los escarabajos cayeron del techo, pero el ruido discortante proveniente del techo indicó Ohan que otros insectos se habían instalado ahí. Unas tenazas se abrieron paso por el techo y un escarabajo enorme cayó al interior de la caravana. Siama sacó una daga y se la clavó, pero la hoja no pudo perforar el duro caparazón. Entonces apartó Ohan y enarboló la hoja entre ellos en un intento desesperado de mantener el bicho a la raya. Más gmiros cayeron del malogrado techo con las pinzas y las mandíbulas listas para trocear. Ohan se ocultó bajo la litera y golpeó desesperadamente a los insectos que lo arañaban. Se sacó del bolsillo la figura redonda de madre. Por favor Rammus, susurró, ayúdanos. Con la llegada de aún más escarabajos, la caravana dio una sacudida. Se tambaleaba de un lado a otro como un navío en mala mar. Entonces el mundo dio la vuelta. A la caravana volcó por completo y la patinó por la arena. El polvo le nubló la vista a Ohan y se protegió por los objetos que caían. Al golpearse contra la pared, las orejas le pintaron un zumbido que invadió su cabeza. Pasado un momento, una mano lo agarró por el brazo. Era su madre que lo sacaba de los escombros. Le costó mantener los ojos abiertos ante la intensa luz del sol. La familia se apiñó cerca de los restos de la caravana, tosiendo por la culpa del polvo, y los gmiros fueron acercando. Un escarabajo cargó hacia ellos y la madre de Ohan le clavó un cuchillo en la mandíbula. Después, ensartó a otro que intentaba morder a su hija e hizo que vertiera sus entrañas amarillentas y en la arena. Otro escarabajo saltó de la caravana y cayó detrás de ellos. Cuando agarró uno de los pies de Siamma con sus garras, ésta gritó. Los escarabajos se detuvieron de golpe. Se agazaparon contra el suelo y movieron las antenas. Ohan oyó un zumbido distante, dirigió la vista al horizonte y vio que una nube de arena se acercaba a ellos. La familia usó las armas, lista para afrontar la nueva amenaza. El torbedrino de polvo y arena apareció una figura de caparazón redondo que aplastó al escarabajo más cercano con una fuerza terrible y lo convirtió en pulpa. Después, salió disparado y comenzó a aplastar bestias adiestra y siniestra. Por mucho que los escarabajos trataron de alcanzarla con sus pinzas afiladas, aquella cosa era imparable. No tardó en eliminar al último de los comiros. Cuando el polvo comenzó a asentar, Ohan vio la armadura con picos y la figura redonda. ¿Acaso es...? Preguntó Siamma. ¡Ramos! Gritó Ohan. Bajó a la colina corriendo para conocer a Suévere. El caparazón de la criatura tenía un diseño intricado de escamas en espiral y sus agarras eran afiladas como cuchillos. Masticó con calma una de las patas peludas de un escarabajo y un líquido coteo de su boca. Ohan y Siamma lo contemplaron boquiabiertos. Su madre se acercó al armadurillo y le dedicó una sentida reverencia. Nos has salvado, dijo. Te damos las gracias. Ramos siguió mascando la pata del Kmiro. Pasaron varios minutos. Rodó hacia el interior de la caravana en ruinas y salió entre los restos con el ídolo de madera del armadurillo. La similitud no era perfecta, pero sí discernible. Eres tú, dijo Ohan. Puedes quedártelo. Ramos se puso la figura en la boca y de un bocado la partió en dos. Tras dar un par de pasos, escupió las piezas de arena. Siamma repimió la risa. Mmm... dijo Ramos. Arrancó otra pata de un escarabajo muerto y se alejó con ella. La familia contempló cómo se alejaba hacia el horizonte. Ohan se apresuró para recuperar las piezas rotas de la estatua. Las guardó en su bolsillo e hizo una reverencia. Nos traerá suerte, dijo.